Saludcita Claro que vale la pena Luis Alfonso Dímelo señorazo Pero enamorado No ves como tú Me adola y trata bien bonito Tienes buen corazón Justo lo que necesito No me siento más triste Ya no soy tan negativo Después de que te fuiste Empecé a sentirme vivo Ahora sí vale la pena Despertar cada mañana El desayuno en la cama Deshacer el amor Tal vez es que nos dé la gana Y ahora sí vale la pena Dedicarle mil canciones Darle besos por millones Y lograr que cupido Olvirarnos emociones Así sí vale la pena El desayuno en la cama En las bonitas relaciones Es hacerle el amor Es hacerle el amor Las veces que nos dé la gana Y ahora sí vale la pena Y ahora sí vale la pena Dedicarle mil canciones Darle besos por millones Darle besos por millones Y lograr que cupido Olvirarnos emociones Así sí vale la pena Sin amar En las bonitas relaciones Ay, ay, ay Ahora sí vale la pena Señorazo Claro que sí Dímelo, Simón El desayuno en la cama ¡Oh!